Hola, ¿qué tal? Comenzamos esta sección deportiva que hoy la originamos desde la Escuela Las Lagunas en el distrito de Daniel Flores. Aquí en Pérez Celedón vemos estas imágenes, la inauguración que se realizó esta tarde de la final nacional de ajedrez. Más de 100 atletas, tanto niños como niñas, representantes de diferentes partes de nuestro país, de distintas instituciones educativas que tiene Costa Rica llegan a esta final nacional. Los competidores de juegos estudiantiles de ajedrez, lo mejor de lo mejor, estará reunido desde hoy, este jueves y también el viernes en esta final aquí en la Escuela Las Lagunas. Recordemos que durante todo el año se vino realizando ya la parte de eliminatorias, la fase regional y los ganadores pasaron a esta etapa nacional que la inauguración fue hoy en la tarde. Se realizaron algunas partidas, durante el jueves habrá una competencia durante todo el día y después de la una de la tarde del próximo viernes será ya la conclusión, el punto y final de esta gran etapa que se espera esté muy reñida, llena de emociones, mucho talento, mucha inteligencia en el deporte ciencia que se reúne aquí en Pérez Celedón. Vamos a escuchar a participantes, competidores que vienen de diferentes partes de nuestro país, que están muy contentos y con muchas expectativas de esta final nacional de ajedrez que comenzó este miércoles aquí en Pérez Celedón. Me parece una oportunidad muy bonita habernos clasificado, pasar por todas las rondas y es una experiencia única porque yo nunca había disfrutado así una final. Es muy bonito, la verdad es muy bonito participar y uno hace amigos y esperemos ganar obviamente. ¿Cómo te preparaste? Practicando mucho, todo el mes pasamos practicando. Ahora esperamos que todos podamos participar y que alguien llegue a ganar porque aquí hay gente muy buena, yo los admiro a todos y esta actividad está demasiado linda, a mí me encanta venir aquí a jugar y es una experiencia muy linda y la verdad esperamos ganar. Sé que va a estar dura porque mis oponentes son fuertes pero yo sé que puedo dar lo mejor. ¿La preparación qué? ¿Cuánto te preparaste? Bueno, bastante tiempo desde la última final pero llevo mucho tiempo jugando. Ganar y pasar a nacionales para allá y seguir adelante. Ya hace mucho tiempo, ya yo vine acá, ya hice la experiencia, ya a mejorarnos. Yo espero que mi equipo y yo pasemos porque queremos llevar a nuestra institución una medalla y queremos para nosotras también tener el privilegio de poder ganar y agradecer mucho por estar aquí. ¿Cuánto tiempo preparándose ya para esta final? Bastante, desde la primera vez. Estamos entrenando bastante, muchas veces entre semana y fines de semana también. Les comentaba que más de 100 atletas, lo mejor de lo mejor del deporte estudiantil en la disciplina de la ajedrez está reunida en nuestro cantón durante tres días. Escuchamos al asesor de educación física del MEP, aquí de Pérez Celedón, que nos habla acerca de lo que significa esta organización. Esto lleva toda una logística grandísima. Primero que nada, tengo que darle el agradecimiento a la Escuela de las Lagunas, a su señora directora y a todo el personal, tanto administrativo como de docentes, porque esto es un trabajo arduo, grandísimo, es una logística inmensa. Y bueno, ya hoy estamos acá, ya recibiendo las delegaciones, ya usted puede notar acá, ya están hospedados una gran mayoría de las delegaciones de todas las partes del país. Ya hay gente de Liberia, de Punta Arenas, de la parte de San Carlos, tenemos de todo aquí ya. Y bueno, esperando la inauguración y esperando hoy en la noche jugar una partida. Hoy ya se inicia con una partida. Igualmente mañana, a partir de las ocho de la mañana, estarán iniciando también las otras partidas. Y hasta el viernes tenemos más o menos proyectado tipo mediodía, se estaría terminando con lo que es ya el evento como tal. Aproximadamente entre unos 100 a 120 estudiantes como tal, pero aquí se esperan, digamos, en este día acá atender a más de 250 personas entre los estudiantes y los profesores que los acompañan e inclusive algunos padres de familia que vienen como parte de la delegación, ¿verdad? Entonces, es un evento grande, a pesar de que, bueno, el ajedrez podríamos decir que al ser individual tal vez no trae tantísima gente, pero se vuelve grande en una final nacional. Una cuna del ajedrez, el MEP a nivel nacional lo tiene muy bien identificado. Pérez Celedón, la Escuela Las Lagunas, instituciones que vienen trabajando muy fuerte este deporte y que esperan también ser protagonistas en esta final nacional. Este programa está en su 40 aniversario, tuvimos dos años de pandemia en el cual el evento de ajedrez se vio suspendido durante esa época, hicimos juegos virtuales en ajedrez también para solventar y estamos retomando este año una final nacional, porque en el año anterior que el programa volvió a caminar, solo pudimos llegar hasta la etapa regional, o sea, cada dirección regional como Pérez Celedón podía hacer un evento y ya para este año 2023, en el 40 aniversario, Pérez Celedón se trae nuevamente una etapa nacional de ajedrez en el programa. Estaremos muy pendientes, arrancó la final nacional de ajedrez de Juegos Deportivos Estudiantiles en este 2023. En 2022 no se hizo por el tema de la pandemia, este año vuelve con todo esta final. Niños y niñas con grandes expectativas, con el deseo de trascender del protagonismo. En esta final nacional de ajedrez que estaremos también siguiendo de cerca aquí en TV Sur Pérez Celedón. Esta fue nuestra sección deportiva, trabajo en cámaras de Kevin Serrano, un servidor Johan García Gómez, informando desde la Escuela Las Lagunas, aquí en Daniel Flores, en Pérez Celedón.